Siempre he creído que una persona es aquello que ama. Es por ello que más que narrar con fechas y detalles la historia de mi vida, quiero describir hoy los encuentros que me han marcado para siempre. Son estos encuentros los que hablan de lo que ahora soy. Mi primera cita se dio, no por casualidad, el 1 de mayo de 1975, mi primer día en este mundo. Mi familia fue y ha sido mi mayor y más preciado descubrimiento. Dos hermanos y una hermana mayor, junto con dos padres ejemplares, hicieron uso de la programación neurolingüística aún sin saberlo. Desde pequeña estuve rodeada de palabras de aliento, de voces que me impulsaban a ser mejor y me decían que yo lo podía todo. Aún ahora, esas voces retumban en mi interior. Inicialmente me llamaría Mariana para reemplazar a mis dos abuelas, María y Ana. Finalmente se quedó Ana María, aunque solo en los papeles, ya que en boca de todos aquellos que me quieren, siempre está el Mariana. Soy adicta al agua, al mar, a los ríos, a los largos baños con agua tibia. Mi encuentro con ese vital líquido se dio en mis primeros meses de vida. Nací con un defecto en mis pies. Mis primos mayores se reían de esa niña ochomecina que tenía, según sus propias palabras, pies de matatena. Para corregir el problema, me llevaban a terapia de masajes en finas de agua caliente. Y cuando era un poco mayor, el mar y la alberca eran para mi territorio conocido. Nadar siempre ha sido una buena medicina. El agua me hace sentir viva y me brinda energía. Hasta la fecha, no encuentro pesar que perdure más allá de una ducha de agua caliente. Si yo creyera en vidas pasadas, pensaría que fui bailarina de ballet en el Bolshoi. Pero como no es así, tengo que aceptar que mi cita con la danza fue como a los 6 años de edad y a causa de mi aún latente problema en las piernas. Los doctores que recomendaron el ballet como terapia para fortalecer mis piernas nunca imaginaron que me estarían presentando a uno de los grandes amores de mi vida. Cambié mis aparatos ortopédicos por las zapatillas de ballet y no las solté por mucho tiempo. La danza me permitió conectarme con mi interior, conocer mi cuerpo y expresar a través de él lo que siento. Me libró también de miedos y temores, como pararme frente a un escenario y muchas veces viajar con la imaginación al ritmo de Tchaikovsky o Brahms. Bailé casi sin parar hasta los 23 años. En esa etapa, mi madre fue mi mayor impulso para mantenerme cerca del ballet. Aún en aquellas ocasiones que mis fuerzas flaqueaban, ella estaba ahí para recordarme lo importante que era dedicar mi tiempo a esa pasión, muy a pesar de las tareas cotidianas que intentaran robar mi tiempo. El principito fue mi primera lectura formal, por así llamarle, a los 11 o 12 años. Antes de ese libro pasaron por mis manos todas las historietas y cómics que mi padre llevaba a casa con el fin de fomentar en nosotros el amor por la lectura. Los libros, al igual que el ballet, son un amor que aún conservo. Enriquecieron mi vocabulario y mi mente, perfeccionaron mi ortografía y me abrieron las puertas del conocimiento. Los libros son mi vicio, mi escaparate hacia otros mundos y mis compañeros en los días de lluvia. Mi pasión por la lectura trajo consigo uno de los más hermosos regalos que la vida me ha dado. A los 13 años, el diario de Ana Fran despertó mi amor por las letras. Comencé llevando un diario personal. Al poco tiempo, narrar lo que me sucedía diariamente se tornó insuficiente. Recuerdo que escribía historias, cuentos e intentos de poesía para saciar esa necesidad de escribir. Aún a la fecha, mis cuadernos están siempre cerca de mí para recibir gustosamente el recuento de mis días. Escribir es mi principal forma de mantenerme en contacto con mis sueños, mis aspiraciones, mi visión. Es también una buena forma de no olvidar mi pasado, de dejar un legado que a otros tal vez un día les servirá. Nunca dije que todos mis encuentros han sido placenteros. El 25 de febrero de 1998 me encontré frente a frente con la muerte. Mi hermano mayor, Lenin Enrique, falleció a los 33 años, dejando tras de sí a una familia desconsolada, a un bebé de 7 meses y un futuro claramente prometedor. Su partida ha sido una de las mayores pruebas de mi vida y a la vez la más aleccionadora. Comprendí entonces la fragilidad de mi vida. La fragilidad de la existencia, la simplicidad de los problemas diarios y la imperiosa necesidad de decir te quiero a los que me rodean. Vivir sin su presencia ha puesto a prueba mi fortaleza y valor. Me ha hecho a la vez más sensible. Conocí al amor de mi vida en las aulas de la universidad, mientras ambos estudiábamos comunicación. Solo que tardé 6 años en descubrirlo. Ángel ha sido desde que lo encontré mi mejor amigo y mi principal consejero. Después de la muerte de mi hermano, él me enseñó nuevamente a caminar, a darle la cara al mundo que había cambiado tanto para mí y a confiar en un mejor mañana. El cine, la literatura, los viajes y los niños, amores compartidos por los dos, nos unieron cada vez más. Descubrir que nos amábamos fue una grata sorpresa. Comprometernos a estar juntos el resto de nuestras vidas, la mejor decisión. Amar a Ángel me hace una mejor persona cada día. Mi matrimonio es uno de mis grandes tesoros y lucho día a día por cuidarlo y enriquecerlo para poder brindarle a mis futuros hijos el mismo regalo que yo recibí al nacer. Una familia llena de amor. Desconocí a mi gusto por la enseñanza. Mientras trabajaba en la procuraduría, fui enviada a un curso para formar capacitadores. Me encontré de pronto de pie frente a un grupo de expertos instructores que cuestionaban cada uno de mis movimientos. Salí airosa, triunfante. Después de cinco semanas de capacitación, obtuve el segundo lugar. Y mejor aún, la certeza de que la enseñanza era algo que ponía mi mente y mi cuerpo en acción. Me gusta estar frente a un grupo, compartir lo que sé, retroalimentarme con sus conocimientos. Siento que es una oportunidad de dar a los demás lo mucho que he recibido. Aún me quedan citas por atender. Muchas espero. Anhelo encontrarme con la maternidad. Si Dios así me lo permite, trataré de dar a mis hijos una vida equilibrada de disciplina y libertad, de cercanía y distancia, de apoyo e independencia. También espero citarme con el reconocimiento. No lo niego. Me gusta la idea de que los demás reconozcan lo que hago y lo aprecien. Quiero enfrentarme al éxito e ir más allá de él. Quiero saber que hice algo que los demás recordarán aún después de mi partida.